Estuvimos compitiendo en Buenos Aires, la quinta fecha del campeonato argentino y las dos últimas fechas de la Copa Latinoamericana, que culminó ahí el campeonato latinoamericano en Buenos Aires. Sensaciones, obviamente, muy buenas por los chicos, muy buenos resultados. Significa mucho porque cada vez estamos saliendo más chicos afuera. Se está demostrando que también tienen muy, pero muy buen nivel todos. Y nada, creo que necesitamos un poquito más de apoyo con el tema de la pista para seguir, obviamente, alimentando el talento de todos los chicos, porque atrás también tiene varios chicos que tienen la misma capacidad que ellos, simplemente que a veces no tienen la posibilidad de salir o quizás el apoyo. Aún sigo sin creerme que pude subirme al pollo del ranking de la Copa Latina y nada, disfruté bastante esos momentos. ¿Cuándo terminó la competencia viste que llegaste ahí? ¿Qué pensaste? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Empecé a festejar con todo y volví la bici para cualquier lado. Vale la pena, ¿no? Venir todos los días, venir siempre acá. Sí, es algo que se va dando de a poco. ¿A quién se lo querés dedicar? ¿Con quién lo querés compartir? Más que todo se lo dedico a mi papá, que ellos hicieron todo el esfuerzo para que pueda ir haciendo sorteos, trabajando duro. ¿Cómo te sentiste debutando, estando ahí en semejante competencia? Bien, me sentí bien. Solo que me quedé en semi, no me pude dar todo en la Copa Latina. ¿Estuvo bien? Sí, la pasé lindo. Bueno, pensabas que podías llegar hasta ahí porque llegaste lejísimo. ¿Qué fue lo que más te gustó de estar ahí compitiendo con todos los chicos allí? Lo que más me gustó fue la Copa Latina porque era la primera vez que corría en expertos y la Copa Latina representando a Argentina. No, me sentí muy bien, muy feliz y una sensación de mucha felicidad. Bueno, como le preguntaba él, ¿no? Cuando terminó y viste los resultados y ya sabías que estabas ahí, ¿qué se te pasaba por la cabeza? No, venía muy atrás y teníamos que esperar los puntos y andaba ahí dudando si iba a ganar o no. Cuando gané como que no me sorprendí tanto porque ya había pasado todo. Porque tardaron un poco en mandar las posiciones y entonces ya ahí ya no estaba nervioso ni ansioso. Y gracias a mis papás y nada, mucha felicidad. Gracias.